¡Viva Leicidio Javier! ¡Viva Álvaro Obregón! ¡Viva Álvaro! Aquí en esta ciudad nació la esperanza y vamos a ser un gobierno del pueblo, un gobierno popular, un gobierno que le regrese a ustedes sus impuestos en obras, acciones, servicios y programas sociales. Vamos a concluir el Metro de Nixquad Observatorio. Así que aquí en la Isidro Favela ustedes me van a decir dónde transformamos el espacio público por el bien de todos. Primero la Isidro Favela. ¡Viva la Isidro Favela! ¡Viva la Isidro Favela! ¡Viva la Isidro Favela! ¡Viva la Isidro Favela! Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. ¡Vamos muy bien! ¡Que siga la transformación!